Gracias por ver el video. 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 Es conocido que el sistema educativo debería de ser un sistema que nos ha cambiado, según el color del gobierno de momento. Es por ello pues que quizás en los ámbitos locales, el ayuntamiento, junto con este tipo de asociaciones y colectivos, puedan crear una red de contacto con los centros escolares. En nuestra organización hemos realizado el día como 8M charlas sobre la rebelión de las faeneras, por ejemplo, hechos ocurridos en Málaga y que apenas se conocen. Igualmente se podría empezar a preparar este tipo de actividades educativas a nivel local. Hay que seguir recordando la lucha de tantas personas que dieron la vida por la lucha de la libertad del pueblo y no olvidar que hubo unas elecciones democráticas municipales en España donde los partidos progresistas republicanos triunfaron. Una España donde el Estado se separaba de la Iglesia, se apostaba por una actuación pública sin precedentes, se reconocía el derecho al voto de la mujer, accediendo a la ciudadanía política plena, derechos de divorcio, se impulsaba la reforma agraria, los derechos sociales y laborales de los trabajadores y a los pueblos se les reconocía el acceso a los gobiernos, dotándonos de instituciones propias. Esto no puede quedarse en el olvido, por lo que creo que debemos reivindicar la importancia de que todos hechos se conozcan. Este monolito hará que cuando se vea, pasemos por ahí, podamos hacer preguntas de por qué, por qué está aquí, e invito a conocer más todos estos hechos. Agradecer a la Asociación de Agua Macías de Vida y a su presidente por tenerme la palabra y salud y república.